Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Despedimos a su mamá La señora A su fuerte aplauso Para despedirla A calcación viene este siguiente vas En compañía de su señor padre El señor Ulises A quien vamos a brindarle un fuerte fuerte aplauso Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y dame sin conocer Mis abrazos de llamar A un ladito de la cama Te soñé 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 Puedo ver En ti Que aunque fuera una locura No dudas Si Tengo el corazon Tu espacio portas Y ahora que estás aquí, te voy a convertir en ti Te encontré al final del escalero En la guerra de mi vida, tú habías sido mi bandera Y te encontré presentar Cada día tu mirada, tu llegada Te reí ante el río de tu alma Fuerte, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Que en este momento se acaba de bailar este vals Vamos a despedirnos con un fuerte aplauso a su señor padre Fuerte el aplauso A continuación, viene este siguiente vals En compañía de su chambelano, el joven Edel A quien vamos a brindarle un fuerte, pero fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Que se escuche fuerte, fuerte ese aplauso. Muy bien, a continuación, este siguiente baño es de familia y amigos, por lo cual están todos cordialmente invitados a pasar a bailar al centro de la pista. Te invitamos a bailar a mis amigos, amigas también esta noche, a pasar a bailar este baño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!